Buenas noches a todos, les agradecemos que estén aquí, es un día de fiesta para nosotros y le digo de verdad, no son palabras públicas. En primer lugar, antes de empezar, quería disculpar a la profesora Mónica Marona que figura en la mesa de presentación del libro y que lamentablemente por motivos de salir no va a poder estar con nosotros. Mónica estaba muy apenada y nosotros también, porque Mónica es una amiga de la casa, ha estado en muchos proyectos y es alguien que ha acompañado toda la evolución del área editorial del Centro de Fotografía. Así que mando saludos y su disculpa pero realmente por motivos de formación que yo no podía estar. Y bueno, en segundo lugar, quiero darles un nombre del Centro de Fotografía, la bienvenida a John Ratz y a Ana Maruard. Para nosotros realmente es una alegría, es un honor que los dos estén aquí. Los dos son referencias, evidencias de la historia de la fotografía. Y bueno, para nosotros que estén aquí y que además estén haciendo otras cosas, es una muy buena cosa. Digo otras cosas porque tanto Ana como John en el transcurso de la semana bueno, tenemos la suerte de que estén trabajando con nosotros. Ana está en contacto con el área de investigación y de documentación del Centro de Fotografía. Conciencia está cambiando, ella tiene experiencia docente en investigación, en trabajo de archivos. Así que es, bueno, una alegría. Y John va a estar entre el martes y el viernes dictando un seminario que además es el primer seminario del Centro de Formación Regional del Centro de Fotografía y que además tiene la particularidad de ser un seminario en colaboración con la maestría de Historia Berlatense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Entonces, bueno, claramente queríamos celebrar todas esas coincidencias porque hace que esta semana sea muy diferente. Bueno, ya vamos a sacar mucho el jugo. Bueno, y brevemente yo solo quería hablar, no como coautora, sino en nombre del Centro de Fotografía, ¿no? Desde el lugar, de la institución que hace posible que un proyecto tan ambicioso como este, donde se reúnen tres investigadores de seis países diferentes de toda América, sea posible. Y en ese sentido, yo, bueno, creo que este libro es, hay que ser grabado porque es una gran cosa para el Centro de Fotografía, para la fotografía y para la historia. Para el Centro de Fotografía, porque es la continuación de una línea, la ratificación de una línea que inauguramos hace, bueno, una década ya, que ha tenido sus manifestaciones en otras ediciones, en exposiciones, en seminarios, como dictado en todo el país. Pero bueno, este libro es un mojón, siempre lo es. Y para la historia y para la fotografía, creo que va junto. Bueno, este libro es un libro pionero, ¿no? Es un libro que realmente logra exitosamente unir el amplio, heterogéneo campo de la fotografía con la historia como ciencia humana y como ciencia social, ¿no? Y digo pionero porque es un libro que, a pesar de su diversidad, transversalmente propone nuevos paradigmas. Propone una forma de incluir a la fotografía en la historia a partir de preguntas, metodologías, teorías que son de la historia, ¿no? Y no de un subcampo dentro de la historia o de algo más transversal. Y bueno, en ese sentido, este libro es un experimento, es un estado de la cuestión, ¿no? En esto estamos. Estamos en un momento pionero. Digo que ellos son pioneros porque para nosotros, si para nosotros son los inicios, bueno, ellos vienen proponiendo, nosotros hemos leído sus textos, hemos aprendido sus textos, textos que tienen 15, 20, 30 años. Y es entonces también una especie de declaración de hacia dónde queremos ir. Bueno, y entonces el libro sale a navegar y es una muy linda cosa, está en este barco. Así que les cedo la palabra, quizás Ana, sí, parece bien. Y después ellos querían, si amerita, abrir un espacio de preguntas, básico, este, de comentarios puntuales. Muchas gracias por la recepción, por la invitación de Daniel, de Magdalena, la recepción de todos, hoy día y la tarde, cuando me presentaron, este exitoso centro de investigaciones, pero también de acción de la fotografía. Estoy muy impactada bajo esta excitación de la novedad. Entonces, es muy bueno estar acá. Les pido disculpas por mi castellano. He preparado una presentación que al mismo tiempo celebra también un encuentro con mi amigo, interlocutor de muchos años, John Brass. Y tratele a hacer un texto que va a hablar del libro, pero también va a hablar un poco de esta trayectoria, de este encuentro, que también, más allá de un encuentro personal, traduce un nuevo camino hacia las relaciones entre historia y fotografía. Creo que las cosas se pasan, porque hasta más allá de las necesidades científicas, hay los afectos y los encuentros personales. Yo dividí el texto en tres partes. La primera parte se llama Un encuentro feliz, Chicago, Lázar, de 1996. Era la segunda vez que me presentaron en Lázar. Y tuve la feliz oportunidad de presentar mi ponencia en el mismo grupo que John Inés, en compañía con Mariana Arnado, mi novedad del primer encuentro, que se desarrolló en nuevos y, más aún, felices como los que vivimos hoy en día. En esta ocasión, presenté un trabajo sobre las fotografías del fotógrafo brasileño, Sebastián Salgado, específicamente ubicadas en su libro Terra. El aporte metodológico de entonces me conectaba con los coles de la semiótica y la búsqueda del sentido intrínseco de las fotografías, comprendidas como un mensaje que comunicaba algo a alguien. El lenguaje fotográfico se traduciría en la serie de fotografías por elecciones técnicas y estéticas del fotógrafo fotógrafo. El entorno de la fotografía, sobre todo la estructura visual que la alimentaba, existía en la época solamente como una sospecha. Los debates que aquella sección crearon un campo de posibilidades de investigación que todavía nos unen con todos los cambios necesarios que, afortunadamente, este libro que hoy día presentamos es una muestra valiosa. Segunda parte, más allá de eliminar semióticos. En 2004, John, con una beca Cáquez del Ministerio de Educación de Brasil, pasó un semestre como profesor visitante en nuestro curso de posgrado. Compartimos dos disciplinas, una de la graduación y otra del posgrado, en el mismo día, viernes, una por la mañana y otra por la noche. Casi lo maté, no he matado de tanto trabajo. Pero me valía la pena, pues la mañana teníamos un grupo de 20 investigadores interesados en desarrollar sus teses y temas relacionados a la fotografía. Y en la noche, teníamos más de 60 alumnos haciendo el curso de Historia, interesados en aprender más sobre Historia e Imagen, sobre todo lo que John sabía sobre cine e historia. fue un mes de par. Tenía incluso pop-cones en las sesiones de cine que se entendían casi por más de 10 horas en la noche. Entonces, fue un éxito. En nuestras conversas y discusiones con el grupo de investigadores avanzamos en el análisis de la imagen fotográfica, tanto como fuente para la historia como objeto de investigación. Nuevos humos hacia los usos y funciones de la fotografía, sus circuitos sociales, las economías visuales, producción, circulación, consumo de imágenes fotográficas, las imágenes de sus biografías, los agentes, las situaciones y procesos que involucran la práctica fotográfica como experiencia histórica. Las colaciones entre fotografía histórica y las posibilidades de producir audiovisual en la investigación histórica. Estos son los nuevos apóstoles para la relación entre fotografía histórica que le da a superar tanto la mirada más tradicional de la historia de la fotografía o la historia de los géneros o un inventario de evolución tecnológica de la fotografía con análisis limitadas hacia una búsqueda del sentido oculto de las imágenes. Lo que buscamos está en la imagen, sus itinerarios y sus soportes y sus conexiones son las redes dinámicas con el mundo social. Tercera parte, hasta el final de la presentación, el libro como una red. Fotografía e historia en América Latina, el libro, por lo tanto, es más que un libro que reúne en sus capítulos abordajes distintas sobre la experiencia fotográfica en nuestro continente. Es, sobre todo, la trama de una red de las relaciones entre prácticas de investigación con fotografía. Efectivamente, logramos en esta obra proponer un conjunto diferenciado de modos para trabajar con fotografía. En cada uno de los otros capítulos, una mirada distinta hacia los puntos y funciones de la imagen fotográfica. En el primer capítulo, ver fotografías históricamente, una mirada mexicana, John Carr examina los diferentes modos en que las fotografías pueden incorporarse rigorosamente al análisis histórico. Ahí plantea una dimensión jurídica entre dos amplios enfoques. La perspectiva de la historia social enfatiza aquello que aparece en las fotografías, las realidades materiales de la vida diaria, las relaciones sociales, las mentalidades y la cultura cultural. Por su parte, el enfoque de la historia cultural estudia las fotografías como representaciones y refleja el o los contextos en los que se hicieron y circularon. El autor afirma que la medida en que el historiador puede combinar los dos esfuerzos determinará la profundidad del análisis que las fotografías pueden ofrecer y reflexiona sobre el modo en que las diferentes disciplinas de las humanidades estudiaron. Fernando Aguario hace una crítica historiográfica del estado de catalogación en que se encuentran miles de fotografías de los asignos fotográficos y ofrece una metodología y la idea para incorporarla de manera más rigurosa en el catálogo mexicano de la figura Goff y Morff, 1883-1885. Muestra los resultados de una investigación interdisciplinaria que emplea metodologías de las ciencias históricas sociales, la documentación, la curaduría y la conservación patrimonial con el fin de reconstruir el catálogo hipotético de las imágenes que los autógrafos estadounidenses, Goff y Morff, tomaron en México entre 1883 y 1885. El objetivo de la investigación es recuperar las prácticas profesionales de la firma y contextualizar los documentos fotográficos para que puedan ser utilizados de forma fiable en el estudio de diversos procesos sociales de la época. En prácticas fotográficas en Brasil moderno, siglos XIX y XX, yo o más dos investigadores, Mariana Moraes y Marcos López, tratamos de hacer un panorama extenso extenso y analizar el folio de la fotografía en la cultura visual brasileña desde el siglo XIX hasta el XX, tratando de proponer un enfoque enciclopédico que incluye tanto investigación original, como la base de la historiografía, tratando de hacer una propuesta en la cultura hacia la fotografía pública. El capítulo de Andrés Garay al-Bujar explora la historia de la imagen fotográfica en la zona norte del Perú durante la primera mitad del siglo XX. Una materia hasta ahora no ha sido investigada en su capítulo de los apoyos insólitos de la fotografía en el norte de Perú en la primera mitad del siglo XX. El ensayo propone un primer acercamiento hacia los desarrollos fotográficos que se dieron, específicamente en el región de Piura, a partir de las colecciones familiares y archivos aparecidos recientemente que detenían una sociedad marcada como la geografía costera y andina. Este material inédito revela prácticas fotográficas profesionales insólitas. El conjunto constituye una propuesta básica para futuras exploraciones sobre el desarrollo de la fotografía y las sociedades de esta zona del Perú, de ahí a virtud de la fotografía del Perú, de ahí a virtud de la zona norte del Perú. En las fotos que no alcanzamos a ver, Soberanías de Antiguos y la Masacre de Trabajadores Varaderos en 1928 en Colombia, un estudio que indica lo importante de estudiar la exuberancia de las fotografías. Kevin Coleman se enfoca en la peregrinación de una fotografía encontrada en un archivo no enviado de la United Fruit Company. Con esta imagen solitaria liberada de un archivo del Capital, podemos comenzar a imaginar las otras imágenes semejantes que existen pero que no nos permiten ver. Dichas imágenes nos invitan a reconsiderar la lucha de estos trabajadores y a la vez se revela la violencia que le hicieron el gobierno colombiano y la United Fruit Company. Esta imagen nos invita a mirar a quienes la compañía no quería ver y a oír las voces que consideraba jurídico y no el discurso. El texto de Margarida Barroqueta, de íconos a documentos, las fotografías de la URG de Uruguay en 1973, nos ofrece la fascinante historia de la pérdida y inspiración del archivo del fotoperiodista Aurelio González. Además analiza el valor documental de las fotografías producidas por el periódico comunista El Popular durante la huelga general, en respuesta al gobierno de Estado que tuvo lugar en Uruguay en 1973. Partiendo de su carácter emblemático como ícono de la resistencia de la sociedad civil durante la dictadurabilidad, analiza estas imágenes dentro de un contexto de producción y situación. Alberto del Castillo analiza las fotografías, dos fotografías que han desempeado un papel muy significativo en la historia de la América Latina en su capítulo entre el abrazo y el enfrentamiento, un diálogo entre dos imágenes icónicas del fin de siglo en América Latina. Una foto de Marcelo Janea documentó el supuesto abrazo entre la madre de la Plaza de Mayo y un militaje entre las posmerías de la dictadura en el año de 1983. La otra es una imagen de mujeres en... ¿Habrá eso? Chubierta. Chubierta. Captada por Pedro Valtierra en 1998. Ambas fotos obtuvieron el reconocido premio internacional de España y se convirtieron en iconos políticos muy relevantes cuyo impacto influyó en la transición política de ambos países y fue utilizado de distintas maneras por las fuerzas políticas. Finalmente, Cora Gamani nos ofrece una muestra de cómo las fotografías pueden hacer historia en lugar simplemente ilustrado. En el último capítulo, el fotoperiodismo y la guerra de las Malvinas, una batalla simbólica, la autora realiza la reconstrucción histórica de algunas de las fotografías tomadas en el 12 de abril de 1982, día del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, momento en el cual la dictadura argentina se creó vencedora y así lo hizo saber el mundo. Asimismo, propone analizar cómo se cruzaron a partir de ese día la historia de la política y la fotografía, en particular la fotografía periodista, en el contexto de una guerra convencional que se produjo durante la dictadura militar y que se vivió en este momento argentina y que fue producida por él. Por eso, por lo que he puesto, acredito que este libro es un punto de partida hacia la creación de una historia visual de lo social y que la visualidad sea de facto una plataforma de observación de los fenómenos sociales sólo comprensibles por medio de las imágenes y con las imágenes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estoy, tengo que empezar a decir, estoy muy honrado de volver a Uruguay, muy honrado de volver a ser invitado por el Centro de Fotografía. Es un lugar que me interesa mucho, que tiene una historia muy especial y, además, un presente muy especial. Y este libro, yo siento muy orgulloso del libro que Ana y yo pudimos editar. Gracias a la visión de Daniel y a la iniciativa de Magdalena, este libro nació aquí hace tres años. Y ofrecen un panorama amplio de cómo historiar las fotografías, desde el desarrollo de varias metodologías hasta, como acaba de mencionar Ana, una instancia en que las fotografías hicieron historia, porque realmente fueron cruciales en términos del desarrollo de la guerra de los Malvinas. En ese sentido, el libro cubre una variedad de países, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México. No conozco ningún libro de ninguna manera similar a este. Los historiadores empezaron a intentar desarrollar metodologías, la historia, la fotografía hace unos veinte años. Pero creo que ya hemos llegado a un paso ya mucho más avanzado y creo que este libro es evidencia de eso. Y en ese sentido, creo que su importancia reside en abrir nuevos caminos. Vivimos en un mundo hipervisual, pero realmente es muy difícil saber cómo interrogar las fotografías, porque las fotografías en sí no tienen una narrativa. O sea, yo creo que es más fácil interrogar el cine, porque tiene una narrativa como tiene un libro, pero de todas maneras, realmente cuando hablamos de este mundo hipervisual, tenemos que empezar con la imagen en sí y realmente construir sobre eso. Y el problema ha sido que en la medida en que la academia va acercando a intentar incorporar estudios rigurosos de la fotografía, en la medida en que abandonamos, en que dejamos detrás esa noción de usar las fotografías simplemente como ilustración, en que dejamos detrás esa noción de usar las fotografías. En gran medida se ha separado, yo estoy ahorita hablando de los Estados Unidos, de Inglaterra, en general, se ha separado, las universidades han abierto, se han abierto a este estudio realmente en dos campos. O sea, obviamente en arte. Y básicamente, por ejemplo, en México hoy en día, si tú quieres estudiar fotografía como historiador, en la gran universidad de México, la UNAM, solo puedes estudiarlas como arte. O sea, tienes que pasar por historia de arte. Ahora bien, eso podría parecer obvio hasta cierto punto, pero tenemos que darnos cuenta de que quizá 5% de todas las fotografías que existen en el mundo vienen del mundo del arte. Entonces, realmente estamos hablando de que las metodologías desarrolladas dentro de la historia y de arte son irrelevantes al 95% de las fotografías. Ahora bien, por otro lado, y sobre todo, como digo, en los Estados Unidos o en Inglaterra, la gente que ha venido a estudiar fotografía viene de literatura. Y lo que ellos entienden en gran medida es aplicar teorías literarias, guatarí, luz, derrida, etcétera, etcétera, a la fotografía. Yo no entiendo nada de lo que dicen, realmente. O sea, yo pasé cinco años en un seminario de fotografía con gente de literatura de Princeton y nunca entendí nada. Me derrida, tendría que decir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante que aprendamos a hablar de la fotografía en términos accesibles, ¿no? Porque tampoco es, como se llama, tampoco es cirugía de cerebro, ¿no? O sea, no es tan complejo como los de literatura quieran hacerlo aparecer. Y básicamente sospecho que para analizar la fotografía vamos a tener que hacerlo a través de fotografías. Vamos a tener que comparar fotografías que traten de los mismos temas, que vienen de los mismos géneros, o que sirven las mismas funciones. Creo que en ese sentido, este libro representa un enorme paso adelante. La reproducción es muy buena y sobre todo por un libro así que no pesa una tonelada, que uno puede cargarlo sin tener a alguien que te acompaña para cambiar el piso. Y que lo puedes leer sentado, ¿no? O en tu cama, no tienes que tener una mesa de café donde puedes abrir esa obra enorme, ¿no? Y que quizás le hace mal a la espalda intentar leerlo. Como digo, a mí me da un enorme gusto de que este libro nació aquí hace tres años. Yo recientemente estuve, yo cada día empiezo leyendo The New York Times y The Guardian en Inglaterra, y hace como una semana, dos semanas, salió un artículo sobre Uruguay, que es la nación más democrática en América Latina, y de hecho es a un nivel arriba de los Estados Unidos en términos de la democracia real. Porque digo, de los dos países de los cuales yo soy ciudadano, en los Estados Unidos se compran las elecciones básicamente desde hace unos pocos años, y en México pues ya tenemos la dictadura de regreso. Entonces, me siento muy orgulloso de volver a este país tan singular y a ese centro también tan importante. No conozco tanto, digamos, de los centros de fotografía en América Latina. En México tuvimos un centro muy, muy bueno, un centro de la imagen, pero hace casi un año estuvo a punto de morir. A ver si lo pueden resucitar, pero como dice mi amigo Fernando Osorio, que sí conoce bien, digamos, los centros de fotografía en América Latina, y él considera que este de Uruguay, que es el centro ya hoy el día más importante en términos de desarrollar estudios rigurosos de la fotografía. Entonces, hoy el día oí una frase en la Biblioteca Nacional, pero no lo escribí, pero era algo que dijo Artigas, de que los uruguayos deberían ser tan letrados como valientes, algo así. Y yo espero que este libro contribuye algo a eso, porque, como digo, realmente aquí la hació, y aquí la tenemos. Muchas gracias. 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 Gracias a vos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentarles algo para los coordinadores? ¿Cómo fue la metodología del trabajo? ¿Se reunían, se comunicaban por internet, se enviaban los borradores y se consultaban, o cada uno se desarrolló absolutamente de forma independiente? Bueno, no, lo que hicimos, Ana y yo como editoras, editores recibimos los artículos, comentamos los artículos, y así íbamos trabajando de una manera dialógica, realmente. O sea, no tuvimos, hubiera sido, hubiera sido muy importante, si hubiéramos podido reunir, no, pero en ningún momento tuvimos esa iniciativa. De ser francos, porque primero tienes que buscar el dinero para pagar los viajes y las estancias, y todo eso. Y no, yo creo que era de una manera dialógica, pero realmente no es que nos reunimos para trabajar juntos tanto. Quizá hubiera servido de algo, pero al mismo tiempo, realmente son metodologías muy diferentes, ¿no? Entonces, hasta este punto no estoy seguro si hubiera hecho una gran diferencia. Sí, y básicamente, creo que en términos de los autores, en un principio había otro autor, pero su trabajo era muy teórico. Y ni Ana ni yo pudimos entender lo que quería decir, nos dijimos, no, 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 los artículos tienen que ser claros. Los artículos por los historiadores, porque realmente, como digo, yo creo que es muy, muy importante. Digo, yo soy historiador. La historia es, yo tengo, ¿no? De que si no, como historiadoras, si no desarrollemos metodologías para historiar con los medios modernos, lo que yo tengo es que lo que va a pasar a la historia es lo que pasó al estudio de los clásicos. O sea, en el siglo XIX, todo el mundo estudiaba los clásicos. En el siglo XX, pues ya los departamentos de clásicos desaparecieron, ¿no? Y los departamentos de historia crecieron mucho. Hoy en día, la gente es muy, como decimos en inglés, crescent-minded. La gente vive en el presente. Mucho, ¿no? Por la tecnología. Y en ese sentido, hay una cierta tendencia a descartar a la historia. Por ejemplo, yo acabo de estar en Princeton. Princeton es una de las grandes universidades en el mundo. Tienen 60 historiadores de altísimo nivel. No tienen alumnos. Porque básicamente los alumnos no van a la historia. Y México va a comunicación, por ejemplo, si quieren estudiar los medios modernos. Y yo creo que para mí, yo creo que la historia es muy, muy importante por dos razones. Uno es que nos ofrece maneras alternativas de vivir. Eso nos ofrecía, digamos, la antropología. Pero el mundo ya se está haciendo plano. Ya están desapareciendo esas diferencias. Y más y más tendemos a pensar que, bueno, el presente es como así. Siempre han sido las cosas. No se puede cambiar. Mirar al pasado es como ir a otro país. Es aprender de que hay otras maneras de vivir. Y la segunda razón es que nosotros somos productos de nuestra historia, de nuestra historia. Somos productos de la clase, de la raza, del género, de que venimos. Un nuevo contexto hace nuevas personas. Y para mí eso es muy, muy importante. Y no hay, por ejemplo, como digo, cuando se piensen las grandes universidades en el mundo, o sea, en la Sorbonne, en Oxford, en Cambridge, en Yale, en Harvard, en la UNAM, no hay estudios de fotografía. No hay estudios de los medios modernos. Entonces, si nosotros como historiadores no luchamos para incorporar a los medios modernos, pues como digo, los alumnos más listos, más inteligentes, pues van a ir a comunicación, van a ir a otros campos que no son disciplinas establecidas como la historia. Entonces, no se aprende a pensar como historiadores. Y por eso, pues, yo creo que es muy, muy importante este libro. Mi esposa ya está harta de oír de los historiadores. Dice, no, no, sí, si tengo que oír otra vez nosotros como historiadores, acabamos de pasar una semana con Marisa Navarro, una gran historiadora de los Estados Unidos, pero que hizo la licenciatura aquí en Uruguay hace muchos, muchos años. Entonces, él tuvo que aguantar toda una semana de historiadores. Pero, pero... Y la sociología visual. Y la sociología visual, también muy importante, pero nada tan importante como la historia. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo... Respecto a algo que tú dijiste, está claro que la fotografía ha sido una herramienta claramente de estudio de la fotografía y de la historia. Y lo sigue siendo. Lo que no me queda muy claro, lo que me quedó pensando es lo que tú dijiste acerca de... de que el arte visual, como a mí mismo no puede analizar una fotografía. Que la fotografía, tú le dijiste por ahí, si no, no está en ti mal, que la fotografía solo puede ser confrontada con otra fotografía. Yo creo que una fotografía es una expresión visual, por tanto, porque esa es mi opinión, puede ser analizada como una expresión visual. Y lo mismo a partir de la literatura, digamos, porque una fotografía, de algún modo, cuenta una historia, cuenta una historia diferente para cada uno de los espectadores, por tanto, puede ser analizada también desde el punto de vista literario. Va a ser, digo, de que podría ser, podría ser. Yo nada más estoy comentando sobre lo que yo he visto. Digo, hay gente que viene de estudios literarios, que han hecho buenos estudios, por ejemplo, que comparaban a la fotografía en México y Brasil de los años 30. Pero yo no considero que la fotografía sea una narrativa. Yo creo que la fotografía es una facción de segundo. Pero obviamente también tenemos que tener muy claro de que la fotografía adquiere significados muy diferentes según el contexto en que se ponen. O sea, puede, una fotografía, tú puedes hacer que una fotografía diga exactamente lo opuesto de lo que el fotógrafo o la fotógrafa quería decir, simplemente con un pie. Y yo no quiero, digamos, descartar los de literatura. Lo que yo veo, yo creo que cada campo tiene que desarrollar su disciplina visual. Todos, todos los campos. Porque vivimos en un mundo hipervisual. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, teóricamente, Vilain Fluse, que era un checo que acabó en Brasil y era uno de los grandes precursores de este mundo visual. Su teoría es que antes de la invención de la escritura en línea, linear, digamos, la gente vivía en un mundo básicamente visual. Y, por ejemplo, cuando pensamos en historiadores, digamos, de la edad medieval, medieval, de la edad media, ¿no? Ellos sí han tenido que incorporar el estudio de las imágenes en su disciplina. Realmente es un rejuicio, digamos, de los historiadores más recientes, o sea, los que hacen la historia, digamos, desde la invención de la fotografía en 1840, que ha rechazado el estudio de la fotografía, ha rechazado incorporar la fotografía en historia o simplemente utilizando la fotografía como ilustración. Por ejemplo, en México, México tiene una tradición de historias gráficas, ¿tienen? Uy, yo no sé cuántas series, por lo menos cinco series muy, muy grandes. Por ejemplo, hay una serie de historias gráficas de la Revolución Mexicana que llega a 18 mil imágenes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha dicho? Básicamente, los historiadores escriben su historia y mandan sus asistentes a la fototeca para buscar fotos. O sea, ellos no se meten a hacer investigación gráfica, a hacer investigación visual. ¿Y qué es lo que hacen los asistentes? Pues, básicamente, los asistentes miran a libros, encuentran fotos publicadas, hacen fotocopias de esas fotos, van a los archivos y dicen, estas son las fotos que queremos. O sea, no se meten en los archivos realmente ni los asistentes ni los historiadores mismos, ¿no? Ahora bien, lo que yo creo, mi crítica, digamos, en relación a la teoría literaria, es simplemente eso. O sea, las plazas son limitadas en una universidad. Este es el problema, porque estamos enfrentando un mundo que está cambiando de una manera muy, muy rápida. ¿Y cómo, dónde van a ir los jóvenes para entender este nuevo mundo hipervisual? Ahí está mi problema, ¿no? ¿Cuál disciplina les va a ofrecer una manera de entender lo que nos están haciendo con imágenes? Porque realmente nosotros vemos como un millón de imágenes cada día, ¿no? Y esas imágenes se meten en nuestras cabezas y nos afectan mucho. O sea, afectan nuestra sexualidad, afectan nuestra vida laboral, afectan nuestra vida afectiva. Y el problema es que la única manera de poder defendernos, ¿no? De este asalto de imágenes es saber cómo leer imágenes. Ni tenemos una palabra. Hace poco yo estaba, yo hice un artículo para Ana sobre, yo empecé a hacer películas en 1970. Entonces, realmente yo llevo ya 46 años intentando hacer historia con los medios modernos. Y, pero, pero, ¿cómo lo vamos a llamar? Ni sabe cómo es eso, eso. Por ejemplo, o sea, yo, 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 yo dije, bueno, yo soy un historiador audiovisual. Bueno, eso suena de segunda mayoría. No, o sea, sí, yo sé que es audiovisual, ¿no? Y después yo dije en México, no, yo soy un historiador gráfico. Pero la historia gráfica en México es algo muy ligero, es algo completamente, es ilustracionista, algo completamente sin disciplina. Entonces, después yo dije, ah, bueno, y además descarta el sonido, ¿no? Entonces, no podemos aplicar ese concepto a fin historia, por ejemplo, ¿no? Después inventé una palabra horrible, fotofónica. ¿No? Una historia, yo soy un historiador fotofónica. Pues, ustedes imaginarán eso, ese término no duró mucho, ¿no? Pero, pero ahí mismo vemos, ¿no? De que son dos mundos muy diferentes, el mundo de la palabra y el mundo de la imagen. Y esa es mi crítica de literatura. O sea, yo, si yo veía en todos los campos gente entrando con una seriedad, ¿no? Con rigor a estudiar la fotografía. Si yo veía las universidades abriendo plazas y diciendo, este es lo que necesitamos, o sea, el siguiente historiador que vamos a contratar tiene que trabajar con los medios modernos, porque los jóvenes ya nos están rechazando, ¿no? Pero yo no veo eso. Lo que yo veo en lugar de eso, ¿no? Es que los historiadores no saben hacerlo. Y aún en el mejor de los casos, y por digo, o sea, para mí ha sido una lucha de 45 años, por eso, para mí es una cruzada, digamos, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien cuando yo quería hacer una película para mi tesis de doctorado, La respuesta más inteligente que yo recibí de un profesor en la Universidad de California era, mira, yo nunca he hecho una película. ¿Cómo puedo yo juzgar? ¿Qué tipo de investigación tienes que hacer para hacer una película verdaderamente histórica? Yo dije, pues tienes toda la razón, ¿no? Pero ya estamos adentro. Ya estamos adentro. O sea, ya pudimos entrar tanto en México como en Brasil. Entonces, en México, por ejemplo, son las universidades, no la universidad grande, importante, que recibe todo el dinero en México, sino las universidades menores, como la universidad donde estoy yo, del estado de Puebla, el Instituto Mora, dentro de Lina, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero de todas maneras, o sea, las puertas siguen cerradas a los historiadores que quieren trabajar en los medios modernos, como digo, en las grandes universidades. Ahora bien, en la medida en que se den cuenta de eso, esas grandes universidades van a cambiar su política. Por ejemplo, Princeton ha contratado a Martha Saganwise, quien hizo un estudio absolutamente fabuloso sobre paisaje, fotografía de paisaje, y cómo se puede historiar. O sea, yo, cuando yo oí eso, la primera vez, yo dije, bueno, un paisaje es un paisaje, ¿no? pero no, obviamente, la fotografía paisajística tiene su historia. Tienes que vincular esa fotografía con el contexto de lo cual viene y de los contextos en los cuales está reproducido una y otra vez, porque en cada contexto va a tener un significado diferente y a veces a un opuesto. Entonces, eso para mí es, es mi problema, ¿no? de que ese estudio, por ejemplo, cuando yo veo mi biblioteca, no, en México, la mitad de los libros que yo tengo en mi biblioteca en inglés están escritos por gente de literatura. Hay libros que yo he intentado cinco veces de leer. Hay un libro sobre Walter Benjamin, historia y fotografía. A mí me encanta Walter Benjamin, he leído mucho. Soy historiador, estudio la fotografía cinco veces e he intentado leer este libro y hasta la fecha no puedo. No puedo entender. Y no creo que sea yo tonto, ¿no? Yo creo que es una forma, bueno, como dije yo creo que todo ese esa énfasis sobre la teoría me hace pensar en una en lo que dijo Freud. Hay personas que pasan la vida limpiando sus lentes y nunca los pongan, ¿no? Entonces, esa es la idea, hay que limpiar, 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 hablar de teoría. No, 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 no. Lo que hay que hacer es realmente meterse a la investigación, ¿no? Obviamente, hay teoría detrás de la investigación, pero mi problema como historiador y eso también, yo diría que también los historiadores de arte hacen eso. o sea, nosotros utilizamos la teoría como andáminos para construir un edificio. Cuando ya está construido el edificio, quitamos los andáminos, como es obvio, ¿no? Pero los de literatura, sí, si tú no hablas explícitamente de derretar, de atarir, de luz, pues no sabes nada de teoría. Entonces, eso es mi problema y realmente cuando llegas, digamos, a la edad que yo tengo, pues no me gusta sentirme tonto y yo creo que en este caso, si yo no lo entiendo, no es mi problema, es su problema. O como dijo Nietzsche, cuando él diferenció entre los que son profundos y los que quieran aparecer profundos, los que son profundos se expresan de la manera más clara para que tú puedas ver su profundidad, los que quieran aparecer profundos se expresan de la manera más oscura para que no puedas ver que no tienen profundidad. Entonces, eso es mi problema, de que yo, lo que yo veo es el estudio acaparado, ¿no? por un cierto grupo y si no sigues esa línea, pues entonces no estás, no estás estudiando la fotografía con una seriedad y conmigo yo creo que todos, todas las disciplinas tienen que desarrollar ese elemento visual. Bueno, sin nadie más quiere intervenir, les volvemos a agradecer mucho y los invitamos a los que quieran comprar el libro a hacerlo arriba en la atención al público y bueno, y a leerlo y a que esto sea el inicio de una discusión y bueno, a que se proyecte también en el seminario y en las actividades que hacemos en el Centro de Fotografía en general. Así que muchas gracias y gracias a ustedes y gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.